Elena, gracias. Y llegamos a nuestro chat de Salud en Noticias RCN. A partir de este momento, el médico especialista en psiquiatría, José Francisco Cepeda, responde a las inquietudes de los televidentes sobre la agresividad en los niños. Usted puede comunicarse gratis por la línea 018-911-424 y 018-910-551 en Bogotá, al 414-1470 o al 420-2615. También por nuestra página en Internet, www.noticiasrcn.com slash saludrcn. Doctor Cepeda, gracias por acompañarnos. Vamos con la primera pregunta de un televidente en Cartagena. Hola, buenos días. Mi nombre es Malena Álvarez. Doctor, mi hijo tiene cuatro años y cada vez que intento reprenderlo, me responde con puños y patadas. ¿Qué debo hacer? Bueno, muy buenos días. En esos casos, lo que se debe hacer es principalmente tener claro, primero que todo, que la mamá y el papá es la autoridad. Ellos son los encargados de poner los límites, las normas, e impartirlas y hacerlas respetar. También establecer las consecuencias cuando estas reglas y estas normas no son respetadas. Es importante cuando el niño presenta estas pataletas, corregirlo inmediatamente, tratar de buscarle una solución al problema que desencadenó la pataleta y tratar de buscar una solución a eso, buscando otras alternativas para que él recurra a otros mecanismos diferentes a las pataletas cuando se presente este tipo de eventos. Sí, en el Twitter, arroba Noticias RCN Doctor nos pregunta, arroba Marjorie Ayala, ¿qué videojuego recomienda para un niño de cinco años de edad y cuántas veces por semana se puede dejar jugar al niño este juego? Bueno, eso yo no podría, digamos, como recomendar un juego en especial, no quiero hacer como propaganda o como descartar algunos juegos. Los juegos sí, digamos, tienen alguna influencia en la parte de la conducta violenta, pero es muy importante tener en cuenta las advertencias que traen los juegos, ¿sí? Esos están ahí para un propósito. Si nosotros no estamos atentos a ellos, pues podemos poner al niño a material que no es apto para ellos. Entonces, para un niño de cinco años, pues buscar un juego acorde a la edad, generalmente en este tipo de almacenes ofrecen este tipo de asesorías, ¿sí? Y la cantidad de horas que él debe jugar debe ser acordado, o sea, eso debe ser establecido junto con los padres, debe ser limitado, ¿sí? Y debe ser controlado por los papás. No es una cosa que sea indefinida, sino que ellos mismos deben definir cuánto tiempo es prudente. Nos llama Lilia desde Palmira. Lilia, la escuchamos. Gracias, buenos días. Buenos días. Doctor, es que necesito hacer una pregunta, que tengo un niño de seis años y a veces se me comportan de un momento a otro muy agresivo, hasta me ha pegado. Yo me le pongo, le digo yo, y mi hijo, usted tiene que respetar porque yo soy tu mamá. Entonces, quisiera saber cuál es el comportamiento o cómo debo actuar yo. Bueno, ahí es importante, como les dije anteriormente, que usted lo corrija de forma firme, cariñosa y reconocer que usted es la autoridad, ¿sí? Siempre buscar qué eventos están desencadenando estas pataletas y, junto con el niño, tratar de buscarlo de forma calmada, ¿sí? Porque si también respondemos con agresión, el niño responde con agresión. Tratar de buscar una solución a ese conflicto, ¿sí? Y buscar otras alternativas para que él no presente estas pataletas, ¿sí? Importante no se ver ante las pataletas porque el niño entonces comienza a recurrir a este mecanismo para conseguir las cosas que él desea. Doctor, mil gracias por estar con nosotros. Lo invitamos a que continúe respondiendo a las inquietudes de los televidentes en el chat de nuestra tele. Gracias y un feliz día. Muchas gracias. Y aquí está lo primero, hoy cómo manejar el sonambulismo.